¡Fla de Ziki! ¡Hace mucho calor hoy! ¡Hace mucho frío! ¡Está muy caliente! ¡Hace mucho frío! ¡No hagas eso! ¡El frío es mejor! ¡No! ¡El calor es mejor! ¡Hace demasiado calor! ¡Frío! ¡Calor! ¡Frío! ¡Calor! ¡Frío! ¡Esta es mi habitación fría! ¡Esta es mi habitación caliente! ¡Hielo! ¡Ok! ¡Oye, Vlad! ¡Ja, ja! ¡El frío es mejor! ¡Hum! ¡Qué lor es mejor! ¡Juguetes, juguetes! ¡Mis juguetes nuevos! ¡Mi auto! ¡Es hielo! ¡Ajá! ¡Mami, ¿puedes ayudarme? ¡Ah! ¡Oh, por supuesto! ¡Ok! ¡Guau! ¡Es magia real! ¡Guau! ¡Gracias, mami! ¡El calor también es importante! ¡Sí! ¡Auch! ¡Auch! ¡Oh! ¡Wow! ¡El hielo ayuda! ¡Toma! ¡Oh! 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 ¡Hielo! ¡Oh! ¡Gracias, Vladic! ¡El hielo es útil! ¡Mmm! ¡Tengo hambre! ¡Ah! ¡Esto era de pizza! ¡Oh, no! ¿Me ayudas, mami? ¡Para ti! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Muy rico! ¡Caliente también es bueno! ¡Mmm! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lava! ¡Oh! ¡El piso es lava! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Blad! ¡Mami necesitas ayuda! ¡Te ayudaré ya mismo! ¡Vamos! 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 ¡Toma! ¡Lo frío es importante! ¡Gracias, Vlad! ¡De nada, mami! ¡Yujú! ¡No! ¡El calor es muy importante! ¡Y el frío también lo es! ¡Lo frío siempre es mejor! ¡Oye, Cris! ¡Es mi dormitorio! ¡Ok! ¡Esa es mi cama! ¡Ve a tu dormitorio! ¡Ve a tu dormitorio! ¡Es mi dormitorio! ¡Ve al tuyo! ¡Mami! ¡Cristia necesita un dormitorio! ¿En serio? ¿Por qué? ¡Está jugando con mis juguetes! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Crist! ¡Wow! ¡Crist! ¡Será tu dormitorio! ¡Todo para ti! ¡Mami! ¡Necesitamos más cosas! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Lo pediremos! ¡Hola! ¡Necesitamos una cama! ¡Estantes! ¡Juguetes! ¡Gracias! Buenas noches, Cristian ¡No! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Para! ¡Para! ¡Baja! ¡Baja! ¡Oh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Blaad! ¡Revisemos tu estatura! ¡Ah! ¡Esto es un tigre! ¡Esto es un león! ¡Esto es una jirafa! ¡Esto es un cocodrilo! ¡Chocas de cinco! ¡Sorpresa! ¡Cris quiere autos nuevos! ¡Cris quiere autos nuevos! ¡Hey, you! ¡Chicos, juguetes! ¡Vamos! ¡Azul y azul! ¡Eso es amarillo! ¡Eso es rojo! ¡Y azul! ¡Blad! ¡Es el dormitorio de Christian! ¡Ve al tuyo! ¡Me gusta este cuarto! ¡Cris, trae pelotas nuevas! ¡Oh, bien! ¡Gracias! ¡Oh, mis niños! ¡Oh! ¡Ah! ¡Es hora de la diversión! ¡Wow! ¡Juguetes, juguetes, consigue tus juguetes, 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 consigue tus juguetes, 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 consigue tus juguetes, elige tus juguetes! ¡Guau! ¡Guau! ¡Pon tu dinero aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Ah? ¿Dónde están mis dulces? ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Mmm, no! ¡Vamos, vamos! ¿Qué? ¡Ah, vamos! ¿Qué? ¡No! ¿Me estás bromeando? ¡Upsi! ¡Adiós! ¡Adiós! Coca-Cola, Fanta, Sneakers Coca-Cola, Fanta, Sneakers Coca-Cola, Fanta, Sneakers ¡Chris! ¡Vamos! ¡Pon tu dinero aquí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Quieres un auto! ¡Hit you! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Adiós! Coca-Cola, Fanta, Sneakers Coca-Cola, Fanta, Sneakers Coca-Cola, Fanta, Sneakers Coca-Cola, Fanta, Sneakers ¡Wow! ¡Un teléfono nuevo! ¡Wow! ¡Pon tu dinero aquí! ¡Bien! ¡Vamos, mami! Izquierda, derecha ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Oh! ¿Dónde está mi teléfono? ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué? ¡Ah! La próxima, mami ¡Oh! ¡Oh! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Oh! Lo siento, mami ¡De acuerdo! ¡Oh! ¿Ah? ¡Oh! ¡Es para ti! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Wow! ¡Y sí! ¡Es para ti! ¡Genial! ¡Gracias, Niki! ¡Se amable y se genial! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Hagamos un helado! ¡Mmm! ¡Helado! ¡Ok! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Blood! ¡Es mi helado! ¡Es mío! ¡No! ¡Te doy helado! ¡Si me ayudas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Van! ¡Mmm! ¡No! ¡No! ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¡Ahí ya! ¡No! ¡Bien hecho! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡He terminado! ¡De acuerdo! ¿De qué sabor quisieras tu helado? ¡Quiero chocolate! ¡De acuerdo! ¡Es para ti! ¡Gracias, mami! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Hagámoslo! ¡Oye, Vlad! ¿De dónde obtuviste ese helado? ¡Allí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? 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 ¡Yay! ¡Oye! ¡Es mi helado! ¡Mío! ¡No! ¡Oye! ¡Yo te doy el helado, pero tú debes ayudarme! ¡De acuerdo! ¡Gatito, gatito! ¡Ok! ¡Terminé! ¡Uuuh! ¡Dame helado! ¡Bien! ¡Es para ti! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Mmm! ¡Oh! 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 ¡Helado nuevo! ¡Sí! ¡Oye! ¡Es mi helado, Niki! ¡Oye! ¡Ese es mi helado! ¡Les doy helados y lavan mi auto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¿Estás listo? ¡Oh, ya! ¡Mami! ¡Mami! ¡Terminamos! ¡De acuerdo! ¡Para ti! ¡Y para ti! ¡Gracias, mami! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Oh! ¿Sandía? ¡Sí! ¡Ruyn! ¡Yuhuu! ¡Oigan! ¡Es solo para mí! ¿Mami? ¡Lo siento! ¡Oh, no! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! ¿Dónde? ¿Qué ocurrió? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja!